Bienvenidos a Ella Dice. Cuando se adapta una obra literaria a una película, es común que en el producto final se eliminen algunas escenas. Aunque en la mayoría de los casos esto se debe a que el tiempo de duración de una cinta obliga al equipo de producción a compactar la narrativa, también hay algo más que puede hacer que los directores se salten un acto. Y esto es, que las escenas descritas en las obras literarias sean demasiado inquietantes como para mostrarlas dentro de la cinta. Hoy te presentamos en Ella Dice, 10 adaptaciones cinematográficas que omitieron escenas muy perturbadoras de famosas obras literarias. Antes de continuar, te comento que el video contiene spoilers y narrativas no aptas para menores de edad. Te recomiendo discreción. 10. 50 sombras de Grey. Los verdaderos fanáticos de la obra de E.L. James sabrán que en 50 sombras de Grey, ella describe una escena en la que Anastasia está menstruando y tiene relaciones sexuales con Christian. Entre muchas otras, esa es una de las secuencias que la directora de la película decidió censurar porque creyó que presentarla sería demasiado grotesco. 9. Los juegos del hambre. A pesar de la buena adaptación que se hizo de la historia original, la producción de la saga cinematográfica también tuvo que hacer algunos cambios importantes. Por ejemplo, para guardar el pudor, en la pantalla grande no se mostró la pérdida de la pierna de Pita o lo verdaderamente terribles que lucían las mutaciones, los animales alterados genéticamente en el Capitolio que poseían ciertas características de los tributos ya muertos. 8. X-Men. Ahora vayámonos a un cómic. Si tú eres un fanático de estas historietas, ya te habrás percatado de la clara obsesión que tiene el profesor Javier hacia la joven Jean Grey, algo que resulta bastante inquietante si consideramos que él ya está entrado en sus 30s y ella es una adolescente de 15 años. No obstante, en las películas su relación no se muestra así. En ellas, él solo es su mentor y el aprecio que siente por Jean es igual al que siente por el resto de sus estudiantes. 7. Divergente. En la obra original de Veronica Roth, hay una escena en la que los miembros de Osadía apuñalan en el ojo a un chico nuevo, con la intención de disminuir su oportunidad de quedar en la facción. Pero, aunque sí llegó a filmarse una versión de esta secuencia, al final la producción decidió eliminarla, cuando cayó en la cuenta de que era demasiado impactante como para que un niño la viera. 6. La chica del tren. Aunque en la película nos muestran claramente que Rachel, la chica del tren, siente una gran atracción hacia Scott, en ella nunca vemos el momento íntimo que ambos comparten, algo que sí sucede en la novela. Esta escena se omitió debido a que el director pensó que la empatía que sentimos por Rachel se vería afectada si la viéramos aprovechándose del afligido esposo de una joven desaparecida. 5. Hulk. Aunque la historia del Hombre Verde ya ha tenido varias adaptaciones tanto en películas como en series, hasta hoy en ninguna de ellas se ha mencionado que Hulk, o sea, Bruce Banner, tuvo una terrible infancia, pues padeció sufriendo los abusos y la violencia de su padre, un hombre que en un arranque de ira acabó con la vida de su madre. Mucho menos se ha dicho que años después, cuando Banner se hizo adulto, tomó la justicia en sus propias manos y mató a su padre. 4. La decisión más difícil. El film basado en la novela My Sister Skipper relata la dramática historia de Kate, una niña enferma de cáncer cuya vida depende, literalmente, de Anna, su hermana menor. No obstante, aunque al final de la cinta nos mostraron que Kate muere, en el libro, después de tanto luchar por su derecho a decidir sobre su cuerpo y no ser una donadora para su hermana, Anna muere en un accidente automovilístico, mientras que, paradójicamente, Kate continúa con vida. A diferencia de lo que se vio en pantalla, el libro de Stephen King relata una escena bastante inquietante. Justo antes de enfrentar a Pennywise, Beverly toma la decisión de acostarse con todos los chicos de El Club de Perdedores para infundirles valor y mantenerlos unidos. Aunque es una de las escenas más importantes de la historia, por obvias razones, la orgía de los niños es algo que hasta el día de hoy no se ha podido ver en ninguna de sus adaptaciones. 2. La naranja mecánica. Puede que hoy sea una película de culto, pero en su momento esta cinta generó gran controversia debido a las fuertes escenas que en ella se generan. Sin embargo, con todo y lo explícita que es, la escena en donde el protagonista Alex tiene intimidad con un par de adolescentes no se presenta en pantalla tal y como sucede en el libro, pues en este último son un par de niñas de 10 años a las que el chico droga para poder abusar de ellas. 1. Todas las cintas de Walt Disney. A fin de hacer los cuentos clásicos, historias aptas para el público infantil, la factoría Disney les ha hecho infinidad de modificaciones. Por ejemplo, originalmente en La Bella Durmiente, Aurora es violada por el príncipe mientras está dormida. En La Reina de las Nieves, Elsa es una villana, que además de secuestrar a un niño, lo besa para borrarle los recuerdos de su familia. En La Sirenita, el príncipe elige a la humana, y Ariel muere convirtiéndose en espuma de mar. Y en La Cenicienta, las hermanastras se cortan los dedos de los pies para que les entre la zapatilla. Y al final del cuento como castigo, los cuervos les comen los ojos. Ahora que las conoces, cuéntanos. ¿Crees que hubiera sido mejor que los directores se arriesgaran a poner en pantalla estas historias tal y como fueron escritas? Saludos a... Y a Jonathan Pérez CD por comentar nuestro video. 10 famosos que se olvidaron de sus primeras esposas cuando alcanzaron el éxito. No olvides suscribirte para recibir más videos como este. Yo soy Liz. ¡Hasta la próxima!